Pues supongo que después de la introducción que os hice en el episodio anterior tenéis unas ganas enormes de que os diga cómo se instala Git, y en cada plataforma se hace de forma distinta, así que os voy a intentar enseñar un poco cómo se hace en las principales plataformas. Git fue inventado precisamente para ayudar a mantener el núcleo de Linux, está desarrollado por Linux Torvalds, y por lo tanto se lleva bastante bien con sistemas operativos de tipo Unix, como por ejemplo Linux, como VSD, como Mac, que para el que no lo sepa también es un sistema Unix. Entonces en el caso de Unix, en el caso de cualquier Unix en general instalar, Git es bastante sencillo a través de la terminal. En cada plataforma la terminal se entra de una forma distinta, en Linux sabéis que es muy fácil, que siempre hay un acceso a la terminal, en algún VSD también es muy fácil encontrar un acceso a la terminal, y de hecho seguramente muchos de vosotros cuando encendéis el ordenador se os abre directamente en una terminal a pantalla completa sin entorno gráfico, y en el caso de Mac tampoco es muy complicado, simplemente le dais aquí al icono de la lupa de arriba y escribís Terminal, y cuando la abréis os salta la terminal. O sea que para el que no sepa, si eres programador, estás en Mac y no sabéis encontrar la terminal, no digo que sea mal, no pasa nada realmente, porque tampoco es necesario hacerlo, pero es una cosa que te conviene bastante porque se usa bastante a menudo. Luego hablamos de Windows, no os preocupéis amigos Windowseros, porque también se puede instalar en Windows, lo que pasa es que el proceso es distinto. En este caso nos vamos a centrar en cómo se haría en una terminal de tipo Unix, y depende un poco de la plataforma en la que estéis. Si estáis en un sistema de tipo Linux, por ejemplo con Ubuntu, con Arc Linux o alguno por el estilo, tendréis interés en utilizar el gestor de paquetes de vuestro sistema operativo, porque es mucho más sencillo simplemente escribir el comando y que os lo instale, y evidentemente aquí no va a funcionar, porque esto no es una máquina virtual de Linux ni nada por el estilo, pero simplemente con un apt-get install git, o con un pacman-sgit, o como se haga en vuestra distribución de Linux, consultad la documentación, encontréis la forma de instalarlo sin complicaros la vida. De todos modos, si no lo encontráis, siempre podéis compilarlo de las fuentes, lo que pasa es que es más engorroso, así que es bastante fácil, salvo que sois una distribución rara, y en ese caso seguramente sepáis cómo se hace, que encontréis en vuestro gestor de paquetes la forma de instalar git, sin ningún tipo de problema, de una forma sencilla, y prácticamente listo para utilizar. De forma parecida en sistemas BSD, por ejemplo en FreeBSD, que es el que normalmente utilizo yo, existen sistemas como ports, por ejemplo, para instalar programas de terceros en FreeBSD o en otros BSD, de forma simple, simplemente os vais a vuestro sistema de ports, y buscáis en la carpeta correspondiente git, lo instaláis, y bastante simple también. También FreeBSD tiene otra herramienta, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, que es también parecida como estas que estáis viendo aquí, que simplemente escribís en la terminal lo que queréis instalar y os lo instala. Pero vamos al último Unix que nos queda por mostrar, y es el caso de Mac, y en el caso de Mac también es muy sencillo instalar git, porque desde hace bastantes versiones Mac viene con una herramienta que no está preinstalada, pero que es muy fácil de instalar, que son las herramientas de línea de comandos de Xcode. Y por medio de esas herramientas, podéis instalar paquetes para la terminal, como por ejemplo, git, cvs, svn, otros sistemas de control de versiones, compiladores, como por ejemplo, el zlang, el make, si queréis compilar cosas con make, pues también lo vais a encontrar. Y como digo, una de las cosas que viene es git, entonces, si no sabéis si tenéis instalado git o no, si no sabéis si tenéis instalado las herramientas, tan fácil como os abréis la terminal, y escribáis git a secas, y le dais al enter, ¿vale? Si no tenéis instaladas las herramientas, lo que ocurrirá es que el sistema os mostrará un mensaje diciendo si queréis instalar las herramientas. Le dais al sí, aceptáis los acuerdos de licencia, y en cuestión de momentos, dependiendo de cómo rápido sea vuestro internet, tendréis git instalado en vuestro ordenador. Y si ya lo teníais, pues ningún problema, simplemente os saldrá un mensaje un poco raro con todos los comandos que tiene git y que ya iremos viendo, y ya estaréis listos para comenzar. Pero vamos a quitar un momento todo este tema de Unix y vamos a ver qué ocurre con Windows, que os he dicho que hablaríamos de él más adelante. El caso es que en Windows es un poco más complicado instalar todo esto, porque como os podéis imaginar no tenéis línea de comandos, bueno, tenéis el símbolo del sistema, pero no es igual, y no tenéis herramientas para instalar paquetes, ni tenéis nada por el estilo, y es más complicado en el pasado sobre todo instalar git, pero desde hace un tiempo tenemos herramientas que lo hacen muy sencillo. En concreto, esta que estáis viendo aquí es Git for Windows, que es el sucesor espiritual de Emesis Git. Emesis Git era un programa que servía para instalar un pequeño entorno Unix en Windows, suficiente grande como para que tenga Git y poco más. Realmente no tenía mucho, pero tenía lo esencial para trabajar con Git. Emesis Git estaba un poco anticuado, así que ahora lo que se utiliza es Git for Windows, que es su sucesor espiritual, como digo, es exactamente igual, pero está más puesto al día y tiene un poco más de soporte oficial. Como veis, es la última versión, no como es Emesis Git, que era más antiguo, y mola bastante porque Git ha evolucionado mucho en las últimas versiones y era una lástima que en Windows no se pudiese aprovechar. Es bastante sencillo de descargar, yo no lo puedo hacer porque no es compatible con mi sistema operativo como tiene pinta, pero simplemente le dais al botón de descarga, os estoy subiendo ahora mismo otras cosas a internet, pero bueno, os saldrá una página de descarga para que os bajéis el instalador, simplemente a seguir los pasos, siguiente, 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 y es bastante sencillo. Pero lo importante es que cuando vayáis a utilizar Git no abráis la terminal del ordenador, no abráis el símbolo del sistema, ni abráis la PowerShell, sino que os vayáis al menú inicio y busquéis la GitBuzz, que es una cell que se preinstala con Git for Windows y con que tenéis que utilizar BAS en Windows. La misma BAS que habéis visto aquí en mi ordenador, o la misma BAS que tenéis en Linux o en cualquier BSD, esto no es BAS evidentemente, esto es CTSH, pero bueno, lo importante es que se os abre una terminal UNIX en la que tenéis ya el comando git listo para utilizar como cualquier cosa. Que no queréis complicaros la vida instalando Git for Windows, no pasa nada, porque tenéis otra alternativa de la que no os he hablado, que es GitHub Desktop. Creo que Bitbucket también tiene SourceTree, que también es gratuito y lo podéis utilizar, pero en particular me gusta más GitHub Desktop porque no pide licencias de ningún tipo. SourceTree es gratuito pero os tenéis que registrar, en cambio GitHub Desktop no. Es una herramienta desarrollada por GitHub y es básicamente un cliente gráfico para Git, de los cuales ya os hablé en el vídeo anterior, aunque es cierto que yo me voy a centrar más en la terminal porque es mucho más potente que cualquier cliente gráfico, pero bueno, lo que mola de GitHub Desktop realmente es que instalara Git y tenéis a mano un botón que no sé dónde pero creo que aquí en la ruedita o en alguna parte, pero tenéis un botón para abrir la terminal y ya con eso podéis seguir el vídeo sin ningún problema. Y en el caso de Windows tenéis esta interfaz de usuario agradable, estilo Metro o estilo Modern, que se integra bastante bien con vuestro sistema operativo. Lo tenéis para Windows 7, 8, 8.1 o 10. Y hace bastante sencillo el utilizarlo. También tenéis versión para Mac, como habéis podido ver, o sea que si queréis utilizar un cliente gráfico este es una buena opción porque también, como ya digo, es igual de gratuito. No hay versión para Linux, es una lástima. Es una lástima entre otras cosas porque usan una librería multiplataforma para hacer esta aplicación, pero bueno, no quieren, pues qué se le va a hacer. Y nada, simplemente una así, aunque no haya versión para Linux, pues en Linux si queréis clientes gráficos existen muchos otros. Pero ya digo que personalmente no os van a hacer tanta gracia como la terminal, porque en la terminal el comando git os da acceso a todo. Y de hecho yo no voy a utilizar clientes gráficos, yo voy a utilizar la terminal siempre que sea posible para demostrar lo que quiero enseñar, porque es súper sencillo de utilizar más de lo que parece y os da acceso a todo. Todo lo que sea posible hacer con Git lo podéis hacer con la terminal, mientras que a lo mejor con los clientes gráficos no es posible. Por eso siempre tenéis en los clientes gráficos un botón para abrir la terminal, porque siempre hay algo que es tan avanzado que no se puede hacer con la interfaz gráfica. Pero aún así, si alguien quiere utilizar una interfaz gráfica como excusa para instalar Git más fácilmente, pues sin ningún tipo de problema puede descargarlo desde desktop.github.com y ahí lo tenéis. Lo importante es que al término de este vídeo tengáis claro que tenéis que instalar Git y que lo instaléis, porque a partir del siguiente vídeo ya voy a asumir que si escribís Git en la terminal funciona sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema.